¡Hola a todos! Bienvenidos a Let's Play Monster Hunter History. Habíamos dejado tras volver del bosque, el bosque o la selva, era la selva, que el reverto nos mandó a por unas primacetas, donde fuimos atacados por un Narcisa. Y estos rubiales nos tuvo que salvar el culito, más que nada. Vale, vamos a continuar. Si os acordáis, lo habíamos dejado en la conversación que tuvo Reverto, de cuando se dio cuenta de que estaba más vivo que nunca y que en sí, todo se debe a la unión con todo, con el planeta en sí. Bueno, vamos a ver a las damas del gremio. Siempre me dicen lo triste que se ponen si no paro por allí. ¡Oh, qué putas! ¡Es un chico-lo! Obviamente, solo que ya se notaba en las damas del gremio. Dejen de lo que le decían. ¡Miau! Y a las chicas también les gusta mucho, les encanta este pelo que tengo. Oye, vamos a echarle un vistazo al tablón de misiones. A lo mejor hay gente que necesita ayuda de un Raider. Pues parece que sí la hay. ¡Oh, lo sabía! ¡Lo sabía que era la dama esta! No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Sí, tela que no sale. Capitana Simón. Hace tiempo que no nos vemos. Me alegro de verte. ¡Miau! ¡Has aparecido de repente! ¡Siempre haces lo mismo! Además, de verdad. ¡Está aquí! Vaya, vaya. Así me saludas. Y pensar que he venido a verte, Reverto. ¡Miau! ¿Es que no lo séis? Sí. De hecho, lo conozco desde hace tiempo. Cuando me uní a los escribas, él nos ayudó en un estudio sobre el hábitat de los monstruos. Yo creo que tiene que ser una ex que tuvo. ¿Qué ayudé? Más bien me reclutaron. Bueno, en pos de nuestra amistad, te he traído un recuerdo del desierto. Toma, un ornamento de Kochu. Está hecho con todo lujo de detalles. ¡Ah! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡No te acerques con eso! ¡Quita! ¡Qué agradable comprobar que no has cambiado lo más mínimo, Roberto! ¡Ah! ¡Tú debes de ser la amiga de Lilia! ¡Ella está bien! ¡Trabajando muy duro! ¡Qué bien! ¡Nosotros tampoco estamos nada mal! ¡Ya sabes! ¿Tendrá ya un Mosty en Lilia? ¿Y qué haces tú aquí, Capitana? Necesito vuestra ayuda. Roberto, parece que no has llevado a cabo ninguna misión importante últimamente. Parece que estás absorto en tu fascinación por las Zetas. Explícate, Roberto. ¡Ja! No se te escapa una, ¿eh? La selva de Badda ha estado un tanto rara últimamente. Es raro que todo esté tan tranquilo. Los árboles, el río... Hay menos monstruos también. Algo pasa. He puesto atención para ver de qué se trata. Vaya, Roberto, parece ser que al final eres de utilidad. Bueno, no sé. Yo solo sigo la corriente, ya sabéis. Ver para creer y tal. Las palmeras se han marchitado. Se han secado el agua y las arenas ganan terreno. Es más, se ha reducido el número de monstruos. Considero que todo esto guarda relación. Los cazadores se han reunido y están formando equipos para investigar el orden del problema. Roberto, Roberta. Requiero de vuestra ayuda. ¡Claro que sí! Déjamelo... Déjalo en nuestras patas. ¡Miau, ya verás lo útiles que podemos llegar a ser! ¿Vendrá la plaga negra para acá? ¿Y por eso hay menos monstruos? Vamos a analizar los detalles de tu próxima misión. Me gustaría que investigases a un curupeco en particular. Se ha avistado a un curupeco de aspecto inusual en las llanuras de monstruos. Los curupecos tienen la curiosa habilidad de reproducir el sonido de otros monstruos. Utilizan su voz mímica cuando están en peligro, pero este ha estado actuando extraño. Este uso excesivo de la voz mímica no concuerda con su patrón de conducta. Es muy probable que sea el presagio de algo que va a acontecer. A este curupeco se le ha denominado el cantor. Encuentra al cantar y realiza un informe con tus observaciones en lo que respetan a su conducta. El objeto de estudio es un monstruo, así que está despreparada por si ataca. Disponente todo el tiempo que el precisa, ¿entendido? La petición de los escribas. Simón, la capitana de los escribas reales, quiere que les ayude en su investigación sobre monstruos. Se ha informado un curupeco que actúa de forma rara en las llanuras de monstruos. Ve a echarle un vistazo. Vale, qué raro, los curupecos en verdad. O sea, son monstruos, pero... Creo que son... Que son pasivos, ¿no? Que no atacan... A humanos. Siempre llegas a casa saliendo a carne asada. No te haces idea de lo que cuesta quitar ese olor de la ropa. Si al menos echas una mano, pero no... Así que el cantor. Algunos afirman haberlo visto rondando por las llanuras de Monzo. Y para empeorar la cosa se dice que también hay un weaver volador por la zona. Pero con mucho cuidado. Hostia, como nos toque un... Un... Mierda. Un weaver volador. Ya me ha liado. Como nos toque... Un... Un ratián rosa. No, va a reventar la cara, ¿eh? De nuevo. No me veo yo, ¿eh? Resistiendo tortas de ese bicho. Roberto, ¿te ha pedido que consigas una primaceta? ¿Estás segura de que ha dicho eso? Quiero decir, si vas a traer una primaceta, puede que algo vaya detrás de ti también. Pues sí. Y no te faltas ratón. Uh, teníamos huevos. No me acuerdo, ¿eh? Tienes un huevo fantástico. ¿Qué monstruo saldrá? Uh, teníamos uno. Ah, esto es... Esto es una narcisa. ¡Nercilla! Pues eso, ¿es blanca? ¿Era blanca? Creo que ahora le crece... ¿Por qué le crece el pelo después? ¿Quieres ponerle un mote a ser narcilla? No. No me acordaba ya, ¿eh? Vamos a ver si encontramos al que te vende... Al que te vende... ¡Este, este! Tú, véndeme... Mirabagatuna. Véndeme una bombita. Que como encuentre un gat... Un... Un gatito. Que cuesta mil, ¿eh? Ojito. Como encuentro un gato... ¡Ja! Como encuentro un gato de esos de barril. Te dan 10.000 de experiencia, ¿eh? Es un ron de batallas. Lo tengo ahí equipado, ¿no? Porque... Sí. Perfecto. Vale, pues... Me voy a pasar un momento aquí por... Por la tienda, la armería. A ver, mejorar. ¡Nercilla! Directamente. ¡Nercilla! En verdad, no sé si me... No sé si... Mental crítico. Caparazón del mitador. Creo que no lo tengo. O sí. No la mejoré. Me extraña mucho. Venga. Qué pena que... Qué pena que no cambie. Hostia, tú. Nos hemos quedado en la mierda, ¿eh? Se ha quedado como pilladillo. A ver. 33. Vale. Es arpón. Teníamos alguno, creo. Pero... ¡Oh, sí, sí, sí! De aquellas veces que me puse... ¡No me deja! ¿Cómo que no? Si teníamos pejarpones. Pues ya está. Quizás que no tenga dinero. Oye, por cierto. ¿Tendrá cosas nuevas? Comprar armadura. Creo que esto ya estaba. Bueno. Vamos a ir directamente a la misión. Corre. Qué pena que no nos podamos sacar al Mosty por aquí, ¿eh? Yo creo que luego nos dejará, ¿no? Cuando llevemos un tiempo. Y podremos ir por la ciudad corriendo con el... Con el Mosty. Cuando nos ganemos la... La... La tensión... No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mierda. Cuando nos ganemos la confianza de... De la ciudad. De Ildergarán. De los cazadores y demás. Por cierto, tenemos que cargarnos a ese bicho. Ya... Ya lo... Ya lo farmearé después. Hostia. Hay que subir. Vamos a poder subir. Uy, que se me ha caído la... Se me fue la mano. Vamos por aquí. No vaya a ser que luego haya que bajar. Que luego haya que subir y haya que dar toda la vuelta. No vaya a ser... Este es la araña. Ese bicho es grande, ¿eh? ¿Ahora que me ataquen? Hostia, estaría guay. ¿Veis cómo los chiquitillos vienen a por mí? Todos en manada. A ver... ¿Cómo ataco yo aquello? Tarda mucho, tío. Es muy lento. ¿Es un clupeco? No, ese no es un clupeco. O sí. Sí, sí, sí que es un clupeco. Uh, una catavana. Pues sí. Sí que está cerca. Y sí que la quiere activar. Vale, pues... Vamos a atacarle por la espalda. O se gira. Vamos a atacarle por la espalda. Aunque seguramente sea un vídeo. Sí, es un vídeo. Ese es el cantor que decía Simón. Tenemos problemillas. No se ha visto. ¿Qué va? Pero si estoy de espalda. ¿Cómo nos va a ver? Pues ya está. Ahora el chat. El clupeco, no sé qué. Porque lo he quitado muy rápido. Perdón. Tiene pinta de imponente. Yo no digo nada. ¿Lo hacemos un técnico? Paciencia. Pues sí que le quitamos, ¿no? ¿Qué hará, tío? Es que... No sé. Espérate. Espérate. Tú no hagas un ataque potente. Déjate. Haz un masacre. Mejor. No vaya a ser que te ataque con... Con algo. Uh, mierda. Ah, bueno. Nos quita veinte. Nos quita poquísimo. Vale. Canción de ánimo, mierda. ¿Defensa más? Yo espero que no llames a un amiguito. Vos mímica, mierda. ¿Para qué diga nada? ¡Oh, qué mierda! Ha llamado a un racián. Un racián, mierda, tío. Y además estás por la plaga. ¡Mierda, está infectada! Vamos a mostrar de qué pasta estamos hechos, compi. Madre mía, qué palizote nos va a dar. A ver. Oye, por cierto. ¿Cuándo veremos a nuestros rázalos? Vamos a cargarnos a ese, ¿no? Primero. Vale. Nos quita súper poco, ¿eh? Este sí que nos va a quitar. Hostia, es crítico. Este también nos quita nada. Vale. Madre mía. ¿Por qué le hacemos crítico? Quizás porque está... Cuando están infectados por la plaga son más propensos a tener críticos. Y a lo mejor quitan más, ¿sabes? Pero no sé, también nos quita una basura. Mira, aquí le hemos quitado súper poco. Pero si lo que le ha subido en el ataque, ¿por qué le ha subido? ¿Por qué le ha subido ahora la defensa? Hostia, tú. Ven aquí, ven. No te vas a enterar. Vamos a dejar a ese que ataca el Kuropeko. Vamos a hacerle... Ven aquí, ven. Todo sale a pedir de mi house. Aliento pasivo fue. No le va a dar tiempo. Madre mía, qué hostión le he metido. 27 y 26. ¿Le pondrá Revitalia? No creo, ¿no? Vale. No nos quita nada. No, mierda. Mira, aquí ven. Mira, aquí ven. Yo opino que le tiene que quedar Poca vida Así que Ahora sí que se ha enfadado Sí, sí, le tiene que quedar poquísima vida Hostia, a nosotros sí que nos queda poca vida Que tenemos 19 en Roberta ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, fuck! Hostia, pues ¿Vamos a hacer vínculo? ¿O intentamos predecir...? No, no, vamos a hacer vínculo Porque el otro nos puede quitar Con el ataque más ¡Hinchate! ¡Hinchate! ¡Buah! Por cierto No lo he dicho Pero Estoy jugando Al Monster Hunter Generation Estoy haciéndome Las misiones pequeñitas Porque son de recoger Y esas mierdas Pero no veas Se hacen pesaditos Y encima todo Tienes que coger Más puntos Más objetos Para Subir los puntos de Los puntos de la Academia De la Wacademia Y se hace Hiper Hiper pesado Porque a lo mejor Un... A lo mejor Lo que va siendo Una misión Una misión De recogida Pues te puede dar 40 minutos Perfectamente O 50 A ver Nos vamos a dar Vida a nosotros Porque yo opino Que va Eso Que va a sobrevivir Madre mía Pero que hostias Mete Espérate Aliento masivo Congelante Vale Así Tú haces eso Ufff La han venenado Hmm Canto fortaleza Tío De verdad Hostia todo Bien Ahora solo queda El pesado este Cosa que si derrotamos A este Podríamos probar A derrotar Los razzian rosas Pero Es que aquí te hagan Demasiado Objetos No Tú Un aliento masivo Congelante Que se te da bien Bien Maldito razzian Tío Vale ¿Qué nos darán de nota? Una B Una B ¿En serio? Escaparazón razzia Bueno Menos de una piedra Aunque según Que piedra ¿Eh? ¿Quién iba a pensar Que encontraríamos aquí Un monstruo infectado? Tenemos que informar A la capitana No va a estar muy contenta Hostia Si farmeas tanto Que al final Le pegas una hostia Y lo matas Y no llega a salir No llega a salir El razzian ¿Qué pasaría? Acabo de leer Informe Agradezco mucho Tu ayuda Al parecer La situación Es más urgente De lo que imaginaba Si es cierto Que la plaga negra Ha hecho El oasis Se seque Debemos ocuparnos De ella sin mayor dilación Para evitar que se extienda Hay otro oasis En el desierto La ciudad De Albarax Circula un extraño rumor En esa aldea En la noche Del desierto El demonio negro Borrará la luna Del cielo ¿El demonio negro? Quizás tenga algo Que ver con la plaga negra No sé nada De ningún demonio Pero lo que sí Lo que sí sé Es que no dejaré Que destruya La aldea ¿Y a este ¿Qué le pasa? ¿Y a este ¿Qué le pasa? ¿Es que no se ha echado Una siesta? Albarax Es la ciudad Natal De desierto Vaya Los cazadores Vamos a ver Qué está pasando ¿Qué decís Colega? ¿Os apuntáis? ¿Qué podría hacer El demonio negro? ¿El nargacuga? No creo ¿No? ¿Otro nar... No Quizás sea un Un weaver Un dragón de estos Un dragón anciano Quizás un tigrex O algo ¿No? ¿Estás pidiendo Que nos unamos A tu temerario Grupo de cazadores? Relájate Sus bigotes Colega Todavía tenéis Que demostrar Un par de cosas Antes de que Los cazadores Os aceptemos Primero Vayamos a Al-Uasum Nuestro campamento Se encuentra allí Cuando lleguéis allí Hablad con Gentor Él es quien Madna Y tened cuidado A Lily Le daría algo Si es pasar A cualquier cosa Dirígete a la marca Que aparece en el mapa De la pantalla inferior Tengo que encargarme En un par de asuntos Aquí Nos vemos en Un asunto Queda muy mal Que en un juego De este tipo Tal y como es El... La historia Del juego Y demás Que digan Que está En la pantalla De abajo Queda muy mal Porque por ejemplo Si tuviese un Si fuese un juego Que... No sé Que son ciudades Súper avanzadas Que hay tecnología Que mire Que lleven teléfonos móviles Relojes O algo ¿Sabes? Algo Una pantalla De verdad En sí El personaje Porque no sé Es el día a día De las personas Y es algo cotidiano Pero que te digan Que mires A ver Que te digan El mapa Sí Pero que te digan El mapa De la... En la pantalla De abajo ¿Sabes? Queda raro ¿Quieres guardar Tu progreso? Sí Dirección Oasum Se ha visto Al demonio negro En Alvarax La aldea La aldea De revertos Tal vez esté conectado Con la plaga negra Lo primero que tienes que hacer Es decir A Oasum Los cazadores Se han reunido allí Para planear Su próximo viviendo Uh, Simón Uh, ¿de dónde estamos? ¿Y esta biblioteca? Ah, esta es la La puerta Esa gigante Que dije yo Que era un coliseo Un coliseo Me gustaría Que partices Hacia Oasum Donde se encuentra La base avanzada De las escribas Reverto y los demás Cazadores Ya están de camino Guay Escribe eludito De malo que tú eres La raíz sobre la que habla El maestro del gremio Ya está Vale, hombre Uy, otro Puggy Vamos a secuestrarlo Seguro que no está perdido Ni nada Aparece la mascota De esta mujer O de este hombre Pa' casita Verás que buenos jamones Me voy a hacer Con este Puggy Y colirio Siempre Gremio de cazadores No hay nada por aquí Uh, esta apareció de repente ¿Dónde diante se ha puesto Mi monstrupedia? Es la segunda vez Que me he pasado hoy Pues ya está Vámonos Un momento ¿Qué hay aquí? Marcas de... Nada No tiene mucho sentido Parece un globo Y poco más ¿Dirá algo? No hemos estado Recibiendo tantos avisos Últimamente Que estamos saturados Uh Uh, mira La ropa de... De cazador Apareció sin más En la playa Lo llaman El increíble Un aprendiz como yo Nunca podría cazar algo tan De tal envergadura El cambio Tú sí que podrías Uh Estrella 3 Es un cangrejito Vale Si los retractos Se creen con este papiro De habilidad para espada y escudo Qué pena que no llevamos Ni espada Ni escudo ¿Están repes? No Me imagino que será Una de cazador Y la otra de artillero ¿No? Esta tiene pinta de ser La de cazador Tiene que ser eso ¿Verdad? Porque en Monsters Generation Había Bueno En Monsters antes En sí Siempre hay dos tipos De armaduras Muffy Tenemos un problema Un problema llamado Diablo Carmesí Se trata de un queso rojo Que ronda por dar El gremio lo ha calificado Como una amenaza Me perdona que te lo pida Pero te agradecería enormemente Si pudieras ayudarnos Con este asunto Vénse al Diablo Carmesí Curación básica Pero por supuesto Que hay una recompensa Es una guía de cohesión Del grupo Incluida receta Para el ojín regenerador Oh Eso sí Que nos interesa Seguro que te resulta Joder sí Que hambre tengo Hola Me alegra verte Podrías conseguir Algunos atunes Tiburón Ya sabes Por la ciencia No te estoy pidiendo Que me traigas El almuerzo De verdad que no Nunca harías eso No menos mal Tres atunes De tiburón Y tres estrellas Pero qué mierda Es un enemigo Un pez Vale Genial Como recompensa Te seguiría con un libro De cómo es el sanador Incluida receta de antídotos La antiparálisis Y el vigorizante Eso vendría bien Un reacción rosa A la que llamaban La flor venerosa Se encuentra en el paso Pero sí Sé quién es Todo el mundo Perparece en sus casas Por el temor De que ataque A la ciudad Los viajeros Y a los mercaderes También les resulta difícil Pasar por allí Puedes ayudar ¿Qué? La mierda Rosa Esa grande Gigante Que está Delante Durmiendo Sí Tiene que ser eso Sí o sí Esto se cree Que es mi arma favorita Es rosa Como la ración Jeje ¿Has encontrado Algún tapón de botella En tus aventuras? Puede que aparezca Que no tienen nada de especial De hecho La mayoría de la gente Los tira a basura No saben lo que hacen Hay más de ellos Hay más en ellos De lo que a simple vista Puede parecer Encierra Encierra numerosos misterios De dónde vienen Cuando se hicieron No es necesario Que te apartes De tu camino Pero avísame Si encuentras alguno Entrega tres tapones De botella Desconocidos Raya tres Tres estrellas ¿En serio? Hostia ¿Esto me recuerda A Kochikame? Al policía ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba El poli de Kochikame? Que coleccionaba De todo De todo Incluso tapones Y se volvían Super fans Incluso en Doraemon Creo que también Salió que una vez Que coleccionaban Tapones Te ofreceré Una recompensa Cambio Para empezar Intenta Intenta Contar tres A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué ejemplar Estás en el pléndido? Vale Eso está Traje amarillo Raider Ah, para Para Naviru Uh Mi colección Es un poco más Diversa Ahora Muchas gracias Si me traes Todos los tapones De botella Que encuentres Te lo agradecería Vale Cinco tapones Y traje Empollón ¿Tendremos? Creo que no Ya No, ya no tenemos Y este tío No quiere nada Pues nos vamos Naviru Carga Carga la armadura Que nos vamos Corre Un Un Raider Esa Hija De perra Se llevó la armadura De rafián No es verdad Si es verdad Si se te ha caído el guante Naviru Vuelve a poner el guante ¿Y el niño qué quiere? Cuando sea mayor Quiero un experto de monstruos Voy a estudiar todos los días Ahora mismo Mi monstruo favorito Es la Dludra Sus movimientos fluyen como el agua Pero mi madre Se puede que si salga Ahí a buscarlo Para estudiarlo Podría llegar por mi ¿Véncese? ¿En serio? Vale Vale pues Yo juego No tengo que ver Que solo ver uno Encontra varias ¿Qué hija de...? Y quiere que mate A ese Ludro Un niño ¿Pero por qué? Venga vamos Vamos a ver Que nos encontramos Por allí Corre Dime que estás aquí Otra vez Y puedo comprar Un barrio No, no puedo Tío Bueno Ya está Ahora que lo pienso No he aceptado Las misiones Del tablón Bueno ¿Qué más? Pon atención Al mapa del camino Así llegaremos Antes que Persiguiendo Un conchu ¿Qué había por allí? La misión aquella Creo que era El atún ese ¿No? Por cierto Decidme Por los comentarios Si queréis Como nos han dado Misiones A ver La de matar Seis ludros Lo puedo hacer yo Pero todos los demás Eran misiones De 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 tres estrellas Decidme Por los comentarios Si queréis Que haga un vídeo Contra ellos O si me lo queréis decir Por Discord O Twitter Que es básicamente Más rápido Por mi guay Yo ahora mismo Como me voy a poner A farmear Las armaduras Y demás Para subirlas Porque son Cuatro pegotes La verdad Pues para cuatro pegotes Pues me pego Matando Arce O de esos No sé ¿Cómo se llama? Y nada Yo creo que me dará tiempo Entre farmear Las otras armaduras Y armas Para subirlas Al nivel dos Nivel dos Tres Creo que Al dos Aunque si puedo Al tres No dudaré Además está La rocian rosa Esa durmiendo Que jode un montón Y que nos partió El pecho A mi me partió El pechito Yo no sé Vosotros A mi me partió El pechito Fragmento de huevo Fragmento de huevo Hueso monstruo Nada Y aquí regalad Los pugis Oye Ven con papi Ven con mami Mejor dicho Para mi Judías viejas What Vamos Oye La rocian rosa Del paso perené Estaba encima De un tesoro Aún no lo hemos cogido Estos atacan ¿No? 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 A mi no me jodas Perdónalo a todos Pero Quiero derecha En verdad Es por ahí ¿Me puede la exploración? Vamos Por aquí Oh Asum Ah bueno Si estaba aquí Estábamos al lado Oh Asum Vale Hola señores Que spawnean Hostia Este es el tío Que nos estaba cortando el puente Que decía Que no nos dejaba pasar ¿No? Hmm ¿Ustedes otra vez? Han llegado a nuestros oídos Que las cosas no andan muy bien Por aquí Y han viajado hasta aquí Solo para decirme Algo que ya sé Capitán Roberto Este Estábamos esperando Tenemos un problema El demonio negro Ha atacado al Varax ¿El demonio negro? ¿Están todos bien? Hemos podido evacuar A los civiles Pero ahora Hay más arenas movedizas Y no podemos acercarnos A la aldea A este paso Los aldeanos se quedarán Sin un hogar Al que volver Díganos de nosotros Serán bien comidos ¿Por qué has traído riders? No pienso permitirles Que se unan a nosotros Estos colegas nos ayudarán Confían en mí Si tú lo dices Tenemos cosas más importantes De las que preocuparnos ¿Por qué le tenían tanta tisria tío? O sea Ojalá A más de uno le gustaría volar Tío Encima de un De un De un De un raza Lo sabes Es que encima De la catavana Es llevarte sana y sana A cualquier lado Vale, ¿qué hay por aquí? He reunido el equipamiento De calidad Para todos aquellos Que estén echando la mano Uh, armería ¿Qué tienes por aquí? No tienes nada No me importa No sé qué Que no me importa Lo que digas No tienes nada Venga Otro sin presiden Te digo Nadie va a ganar Y más trabajar Demasiado para ti Dices Jeje No me vengas con esas cosas ¿Quieres ayudarnos? Estamos cogiendo escamas Gameplay Vale Los Gameplay Creo que son los verdes Esos que parecen Velocipre Entrega 30 escamas De Gameplay No, no tiene por qué Porque están aquí En el desierto Y aún no hemos visto A nadie en el desierto Venga Que me estoy animando A ver si encontramos algo Por aquí Por cierto Esa caja blanca Es súper superchosa La bandera Era mucho más fácil Lavar las cosas En las termas De Alvarax Habían termas Bueno, mentira Alvarax Era la ciudad Que ha atacado El demonio negro Vale Coño Sube Roberta, por favor Hola, señor Que spawnea Como si no Tuviéramos ya Suficientes problemas No tengo tiempo Para cosas raras Pero que ven mis ojos Un equipamiento Un equipamiento Elecante Y atrevido ¿Quieres saber Cómo he derrotado A tantos Diamion Hermitaurs Con ataques potentes Y de verdad Moriré de tos Lo veremos En el siguiente capítulo A no ser Que no veas Ya el siguiente capítulo Porque habré muerto Menos cuando Él también utiliza Ataques potentes Que rabiado Eso Pero si tú tienes La vestimenta La normal Vaya La que yo tenía ¿Qué hacer Enemne? Por aquí hay un montón de monstruos Que salen de debajo de la tierra Para atacar Oh dios mío ¿Qué me pasa hoy? Y mientras este bajo el suelo Todos tus ataques fallan Vale Creo que voy a pasar un poco De imitar bosses Lo siento mucho Es que se me seca Al respirar Se me seca la garganta Aunque si usas bombas sonicas Les pillarás por sorpresa Y saldrán a la superficie Yo siempre las combino yo misma Pero el mercador Seguro que las vende también Que me hiera a mí Un cefadrón Qué vergüenza Aunque los ataques potentes Son su especialidad También tratarán de paralizarte Un cefaladrón No es el rojo este Que envenena Que lo vimos en el bosque ¿Cómo era? Coño Al acabar Al salir del nido Si en algún momento Te enfrentas con uno Ven con cuidado Los refugiados Tengo que ir a hablar Con el jefe No Oh Qué entorco Esos preciosos ojos Saltones Esas coronillas brillantes Caramba Ya estoy soñada Despierta otra vez Madre mía Señora ¿Quieres pasar la noche aquí? Como las cosas están Como están Es gratis No te he dicho que sí Bueno, pues ya está Bueno, pues ya está Esta es la típica abuela De Come Pero abuela Ya estoy lleno Que comas Y te sacas una pistola Has descansado bien Vuelve cuando quieras ¿Vale? Bueno, señora Joder Ya estoy de hablar Sobre los monstruos Conocidos como Barot Les encanta Rodar por el barro Una vez están Cubiertos de barro Desencadenan una espiral De ataques potentes Ataques potentes De barro aprestosos Vale, vamos a dejar eso Por ahí Ya nos queda poco de aquí De escampamento Una vez atropeo Un barro con una trampa Y casi acabo con él Pero justo en ese momento Escapó ¿Quién sabe dónde fue ahora? Seguro que luego tenemos que Nos va a una misión Uf, estoy tan cansada Que no veo la hora de irme a casa Me duelen los pies Que no veas Y me he perdido Me han pedido exterminar Una plaga de Baranjaba De banabras Marrón Pero no tengo En serio No tengo ganas A ti se te dan bien Estas cosas, ¿verdad? No vayas De molesta Sé que puedes hacerlo Joder, macho Nos van a dar misiones Para todo Para todo Disculpa que te lo pida Pero si no te importa Sois unos perras Creo que lo voy a dejar Por aquí Es bueno No veo nada Está bugueado Y está en primera persona Albondillo picante Venga, queda poca gente Esto es un refugio Esto de ser un refugio Acaba con uno Pero seguro que al final Todo acaba bien ¿Cuándo volveremos a casa de Alvarax? Aquí se aburre uno Mucho Muchísimo Y está todo lleno de polvo Adiós este polvo En casa Está mejor Pero cuántos Cerdos Esto hay Por favor Quiero grabar Un poco Que no estabas perdido Bueno Este quizás Con esta hablamos Yo creí que los monstruos Eran pequeños Y fáciles de vencer No me las piro Hay una fruta rara Por estos lares Que se llama Gomu Gomu no Mi Están dulces y deliciosas A todos los chicos De la guilda que les encanta Que te mereces Están dispuestas a sacar Algo de beneficio Con algunas vallas tropicas Megapociones Hostia Esto está hecho Me encanta hacer Tanto con la gente Que entiende de negocios A cambio Tengo un libro de combos Que se llama Megapociones Es un libro bastante raro Puede que sea La única ocasión Que tenga de conseguir Me da cosa Me da cosa Aparte de que Estéis aquí Viendo Escuchando como sufro Sin poder ayudarme ¿Vale? La impotencia Yo os entiendo Yo os entiendo Ay Me da un mal presentimiento Una Ay Me da Una sensación De que Nos están dando Tantas cosas Que nos dan Tanta vida Y nos restauran Tanto Me están dando La idea De que se va a complicar Hasta el infinito Que eso es bueno Bienvenida Te apetece un poco De colirio Para escurrar la ceguera Pues mira Creo que no tengo Tiene 0,5 Bien Escolirio Tengo Tengo Vamos a comprar Por si acaso Por si acaso Nos tío Menudo timaco Lo de Lo de los donos Tal vez Donar Alguno de estos Seris Para ayudar A los Reconstruir Este hombre Estaba Ah si Si Era el de la valla Fali Ese tío De la aldea Sufrió un ataque Tiemblo solo De pensarlo El demonio negro Es tan peligroso Esta parece Alguien importante De la historia Roberto Has venido Jefe Norma Jefe Se encuentra bien Si Yo he salido Ileso La aldea Sin embargo No podemos Volver Mientras las áreas Movedizas Sigan allí Y además Está el demonio negro O tal vez Sería mejor Decir La plaga negra En serio Cuanto más tardemos Más fuerte se hará Has dicho la plaga negra O sea que en realidad El demonio negro Mientras te va a estar Todo por la noche Es imposible verlo Pero se trata De una bestia enorme Con cuernos Y cubierta de niebla negra Su rugido Encerdecedor Hace temblar la tierra Uuuu Podría tratarse De un diablo Al que la plaga negra Ha infectado Entonces la plaga negra Mmm No, no Porque aquí te están diciendo Que la plaga negra Haya infectado Pero el diablo En sí Es la plaga negra Entonces es un diablo Infectado Por la plaga negra Pero el diablo En sí Mmm Lo devasta todo Y infecta Por la plaga negra Que Que sale Del diablo Diablos Claro El terror de las dunas Es una Criatura Tremendamente grande Aunque está actuando De un modo muy extraño Por lo general Nunca se aleja De su guarida Y rara vez Rara vez Ha atacado A alguien Ahora que sabemos De esto Tiene que ver Con la plaga Que esto tiene que ver Con la plaga Debemos hacer algo Para el carro Si queremos Acercarnos antes Habrá que ocuparse De las arenas Movedizas Seguramente El culpable Es un Cefadrón Cefadrón Uno de esos Tiburones de las dunas Hay tres lugares Sospechosos No Nosotros iremos Al remolino De arena Perfecto Nosotros Nos encargarmos Del reto ¿Ustedes? ¿Ustedes? Está bien Pero deben informarnos De cualquier cosa Que descubran Y ya está Ala Chicos Me gustaría que fueseis A las dunas de arboria Y a las crudas De sal de arboria Aseguraos Que lleváis todo Lo que necesitáis ¿Vale? Vamos a ver El remolino De arena Bueno Deberíamos Abre el guardo ¿Dónde está primero? Esto ya es cosa tuya Al lío Y todos verán Como con valentía Resuelvo Sus misterios Las arenas movedizas Un remolino De arenas movedizas Se interpone Entre Alvarax Alvarax Y tú Tienes Tiene que ser Obra de monstruos Enormes Se encuentra A un bariote Un damio Hermitador Y un cefadrón Monstruos Que viven bajo tierra Y acaba con ellos Oh Dios mío Roberto Ese es tú Vale Bueno Vamos a Perde A ver si lo cuadro Porque Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Joder Que hermosa soy Vamos a dejarlo Por aquí Perdonad Hoy Estoy un poco Chunguete Y nada Espero que os haya gustado Si te ha gustado Dale a like De verdad Ayuda muchísimo Ayuda muchísimo Al canal Y oye Solo si te ha gustado Si no te ha gustado No Si no le des No le des No es mejor No le des Si no te ha gustado No le des Comparte Compártelo con tus amigos O si tienes algún conocido Que le guste Y oye Si tienes alguna idea O quieres comentarme algo De verdad Te lo estás pasando Que equipo Usarías por aquí Y Si me quieres dar algún consejo Yo soy todo oídos De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Perdonad Las pequeñas Intromisiones E intentaré cortar Las dos Lo más imposible Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra Adiós 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 Adiós